Oye, un pecejo, ¿qué más va a ser? Un litro de soda, cola o morena, una taza de vino tinto, con la cara de Sebastián, cara de vino tinto, una cucharadita de comino, una cucharada de montaza, una taza de salsa de tomate, y anísualmente, dos ramas de perejil, cuatro hojitas de laurel, dos cebollas moradas, pimienta negra molida, cuatro cucharaditas de aceite vegetal, dos hororias, dos ramas de apio, y sal. Bueno, aceite caliente, aceite fino. Ponerle calar. Vamos a agarrar el peseto entero, vamos a ayudar. Oye, le dicen peseto porque parece un pez. Seguramente, ¿no? Directo, seguramente. Directo a cocción, y aquí voy a robar, mirá la sal de Diego. La sal de Diego. Dice Dios cuenta, está charlando ahí con alguien, está contando la vida. Vamos a salar nuestro peseto para que se selle junto con esta sal. El más duro, pero también el que aporta más sabor, primero, es la cebolla, ¿no? Uy, la cebollita. La cebollita. La cebolla. Más o menos. Más o menos. Tenemos aquí la zanahoria, vamos a saltear acá un poco. Oye, buenísimo para, como la intoxicante, el apio, de verdad, no puede faltar en la comida porque, bueno, comer es salud. Nuestro, nuestra preparación de los vegetales. Ahí, ahí, ahí. Con cuidadito. Cuidadito, eso, ayúdame. No se desparrame. Ahí, ahí, ahí. Sí. No se pierda una sola verdurita porque son buenas, son buenas. Aromático, como que le da, le da sus toquecitos. Bien aromático. ¿Sí? Nada más. Vamos a poner acá, hoja de laurel. Hoja de laurel. ¿Por qué? Porque esta hoja de laurel va a soltar su favor con los líquidos. Normalmente se pone un... ¡Ah! ¡Ah! A veces gano, a veces no, a veces duermo, y a veces no, no siento el vuelo y llego primero y nunca... Mostaza. Mostaza adentro. Toda la salsa de tomate. ¿Esto no iba después con los tenis dos? No, no, no. No es para tomarte lácteos. Ah, ya. Pensé que la salsa de soya. Bueno, bueno. Subimos esto, el jueguito, y esto va a ir cociendo como un... ¡Rico! ¡Rico! De cocinarse, pero por este lado yo ya tengo uno cocinado. Pusimos la carne a cocinar, Todo empezó en 1983. Cuando el virrey Montecarlo me robó la alpargaza. Esa época era muy cara. Mira, mira lo que es este. ¡Hasta, mira cómo cae! ¡Uy, de bueno! ¿Cómo empezó? Y finalizamos con uno perejicitos ahí. ¡Epa! ¡Miren lo que es este! Desde que tengo a la... Desde que tengo a la... Desde que tengo a la...